Hoy en Rivera, nuestro emblema, nuestra frontera emblemática, terminando una campaña que ha sido para nosotros ingrata, porque en lugar de hablar de una ley buena para el país, que está funcionando hace un año y medio, que no es un proyecto, hemos tenido que vivir aclarando cosas inexistentes, aclarando fantasías, que se privatizaba la educación, que el gatillo fase, que se fundía antes. Todas cosas que se han ido diluyendo, pero que degradaron el lenguaje, que degradaron la calidad democrática de una discusión que debió de haber tenido otro nivel. Lo importante, a mi juicio, es que el domingo, colorado, blanco, frentista, no importa, se sienta que este es un tema ciudadano, que no podemos resignarnos a no intentar un cambio de la educación, que no podemos decirle a la policía ahora que baje los brazos y que volvamos para atrás. Entonces, no se puede seguir hablando de abuso de la policía cuando hubo 134, 134 denuncias del año pasado y 150 en el último año del Frente. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los abusos? De modo que, con esa tranquilidad y conciencia, esa alegría, y sintiendo que el país, la ciudadanía, perdería mucho de no verse esta ley, que está funcionando bien, que ha mostrado beneficios, y que aquí estamos para empezar a vislumbrar el fin de esta carrera. ¿Una mirada diferente, esto de estar en el norte, en una recta y en un cierre de campaña? Toda mi vida cerré en el norte. En una época cerraba en Artigas, otra vez cerraba en Rivera. Yo siempre cerré en el norte, pese a que soy del sur, de Montevideo y de Canelones, sobre todo, es donde empecé. Pero siempre me gustó cerrar en el norte, con mucho gusto, un norte pujante, para el cual hay proyectos, para el cual hay ideas, para el cual hay cosas con las cuales estamos trabajando, Puerto Seco, Zona Franca, cosas nuevas. De modo que en eso estamos con mucho de esos llamados. ¿Estuvo bien el presidente en ese llamado al presidente del Frente Amplio, esa charla que tuvieron en definitiva? ¿Cómo no va a estar bien? El presidente llamó porque, desgraciadamente, al presidente del PNT, a quien conozco y aprecio, le está pasando una cosa que le ha pasado a otros. También el doctor Miranda era un hombre sensato. Llegó la presidencia del PNT y se transformó en algo tremendo por la presión de los grupos radicales. Bueno, Pereira, el sindicalista de las transacciones, ahora es un político iracundo. Está mirandizado. Bueno, yo lo lamento y espero que después del 28 nos reunamos para realmente todos sentirnos parte de lo mismo.